Música Bueno, los beneficios de este taller, sobre todo un poco para centrarnos, que están realizados a cuatro cosas fundamentales, identificar dentro de nosotros aquello que nos puede hacer, no estresarnos tanto, y que nos puede hacer ayudarnos a controlar, si se puede llamar de esa manera, o gestionar de alguna forma la emoción, ¿no? Eso va a ser el conocimiento de lo mismo, si no es imposible, porque tú no puedes gestionar nada que no conozcas. ¿Y qué nos pasa? Que empezamos a querer controlar, en vez de gestionar, algo que no sabemos de qué es. Entonces hay que ir dentro del buenismo para eso, ¿vale? Eso nos va a permitir utilizar la emoción en nuestro beneficio, pero la base de todo es el autoconocimiento, ¿vale? Y de ahí podemos ir a estar motivados en la vida, porque, ¿qué pasa? Si uno no sabe quién es ni lo que quiere, es muy difícil que pueda gestionar lo que le pone la vida por delante para poder llegar donde quiere, ¿no? Al lugar en el que hace estar motivado. Pero la base de todo, de alguna manera, es como un escalón, tras otro, tras otro, que hay que ir superando, si tenemos que ir a la base de todo. Y lo muy importante, puede aplicar tres picares de la salud a nuestra vida, ¿vale? Es como una, o lo que queremos daros es una herramienta dentro del momento que tenemos, prácticas para aplicar. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué es el salón? Ahí entro yo. A ver, la distribución de salud, ya la Organización Mundial de la Salud, en los años 40, se dio cuenta de la globalidad de la salud. Y la definen como un estado de bienestar físico, psicológico y social. Es decir, no es la ausencia de enfermedad, sino que va mucho más allá. O sea, es el control de las emociones y es el que nos integramos en la sociedad, en la familia y en un grupo. Entonces, lo que queremos, que os quiero muy claro hoy, es que el concepto de salud no es que tenga o no una bacteria o que mis órganos se funcione y mi sistema funcione bien. Sino que es mucho más que todo eso. El tema de que sea activado. Pues, el tema de ser activo va, porque menos mal, que va cambiando la mentalidad y nos vamos siendo responsables de la salud. O sea, hasta ahora, la salud se delegaba a terceros. O sea, yo me ponía enfermo y iba a mi médico, mi médico o quien sea, me receta X y a piñón. O sea, sin criterio, sin evaluación, no me preocupo de la prevención. Pues, todo eso está cambiando y es lo que pretendemos que cambie. Es decir, la parte que me adaptó va a ser para los tres pilares de la vida saludable, la alimentación, el ejercicio y la relajación, como parte de prevención y como parte de forma chica para nuestra salud. ¿Vale? Como os decía, esa definición es de 1940. Bueno, esta no se ve, pero lo que estaba en la diapositiva, era un poco los tres conceptos que se decía. Que la salud es física, es psicológica y es social. ¿Vale? No es solo tener o no tener una enfermedad. ¿Bien? No sé si lo conocéis, Abraham Maslow, en 1936, la teoría de las necesidades humanas. Y, digamos, tematiza la definición de la voz. Entonces, el ambiente se refleja en las tres partes que hablamos, o sea, la física, la psicológica y la social, en la parte como base, con otras necesidades fisiológicas. Es decir, el comer, el dormir, el beber. ¿Bien? Pero, no solo eso, que te decís bocamos de comida, de bebida, de salud, sino que subimos escalones. Nos encontramos con la seguridad. ¿Vale? La situación de sentirnos seguros no da parte de nuestra salud. Seguimos y nos encontramos con la interacción, con la filiación. Sentimos integrados en grupo, en familia, en sociedad. ¿Bien? También define la salud y también dice que para tener salud necesitamos tener autoestima. Saludable no es el tema, ¿vale? Y arriba la autorealización, el tema del ocio, del desarrollo personal, de la capacidad del aprendizaje, de los sueños cada uno tiene, lo que comentaba Rebeca. Pues todo esto como definición de salud. Entonces, como estamos viendo, es un concepto global que nos engloba todo y es un concepto activo. Es decir, ninguna de estas pautas nos las va a prescribir el médico de calentera. ¿Bien? Es nuestra responsabilidad. Y nosotros tenemos esta responsabilidad de nuestra salud. ¿Vale? Lo siguiente que vamos a ver es la rueda de la vida. Que es el ejercicio que tenéis en las fotocopias. Una vez que os he explicado un contenido más efectivo, que hayamos que ir en este ejercicio con esa rueda. Esa rueda tiene ocho partes valoradas de 10. Es como un queso dividido en 8 donde hay diferentes áreas de nuestra vida que podemos valorar. Entonces, se trata de que os marquéis y valoréis cómo estáis. Hoy, en esa área, cómo está de llena esa área, esto lo tiene el porcentaje, por del cero al 100%. Imaginaos, en la parte de recreación, ocio, tiempo libre, ¿no? Yo en mis casos podría decir que lo tengo en un 60. No lo tengo en un 100%. Ya me gustaría a mí poder estar más tiempo haciendo ocio, tiempo libre, viajando. Pero ahora mismo lo tengo más limitado. Y yo en el primer marco, un 60%. ¿Vale? Familia. Pues, ¿cómo está la relación familiar? Con mis padres, con mis hijos, con mis hermanos, ¿no? ¿Cómo la valoráis? En calidad. ¿Vale? Porque muchas veces no es estar todo el día con ellos. Es tener tiempo de calidad, ¿no? Que muchas veces estamos con la familia todo el tiempo y estamos hasta el monito. Yo prefiero estar cinco minutos con mi madre y estar contento del tiempo, ¿no? Se refiere más a eso, a la calidad que dedicáis a la familia. Pues, lo mismo con la pareja, con las relaciones sociales, con la parte espiritual o trascendental, con la parte profesional en el trabajo, con la parte económica o financiera. ¿Pensáis que deberéis recibir más dinero que el que estoy recibiendo? Pues, por lo tanto, ese área está un poco regular, ¿no? Sí, claro. Porque esto es el principio de autoconfineación y de plasmar de forma real toda la globalidad que estamos hablando. Yo creo que lo que te he explicado es que el programa muy abstracta no hay que plasmar. ¿Bien? O sea, y eres consciente de la pata de cogea. Bueno, pues también marcamos del cero al cien. Salud, en este caso salud física, sobre todo. ¿Tengo dolores? Salud mía. ¿Me siento limitado a nivel físico? O me siento libre, en sueldo y que, bueno, yo me estoy ágil y me siento bien, ¿no? Físicamente. Bueno, pues, esa es otra. Entonces, se trata de que ahora os dediquéis uno o dos minutitos a marcar y pensar realmente cómo está cada una de las áreas de vuestra vida. Posiblemente haya más áreas, pero bueno, no. He elegido estas un poco para hacer una primera toma de pantalla. ¿Vale? Mientras vosotros mantéis, yo voy a tener un ejemplo en la pizarra para ver luego cómo se dibuja. Porque luego hay que hacer una rueda que podrá ser orgánica, podrá tener picos y salientes determinantes. ¿Vale? ¿Nos damos dos minutitos? Las personas que lo habéis terminado, lo que os proponemos es que hagáis el dibujo de la rueda. Por ejemplo, la rueda que está aquí es una rueda que más bien es una rueda. No sé qué. Si eso tiene que hacer que avances en la vida, imaginalo, cómo va, ¿no? A los bigones. Es un poco un reflejo, un símbolo, un poco de cómo está nuestra vida, de esto con menos. Sí, así un poquito con Brian, para que se diferencie. Genético. Así con Brian. Gracias. Y el peor que dice es las que habéis acionado, mientras os hago una pregunta, y es la siguiente. De todas las áreas que veis ahí, las áreas que veis en la rueda, ¿cuál de ellas os parece que si la empezáis a mover en positivo a trabajar, cambiaría la rueda entera? ¿Qué área de nuestra vida es clave para que la rueda de la vida ande de forma más fluida? Si la tenéis, la podéis decir así un poco en alto para que la parte de la salud, la parte económica, financiera, salud, salud, espiritual, recreación, pareja, trabajo social, salud, profesional, recreación, pareja. ¿No? ¿Bien? Pues realmente hay tantas respuestas como personas existen, ¿no? Lo importante es que cada uno dé con la clave para empezar a trabajar en alguna dirección, ¿no? Bueno, con esta novedad vamos a recubrir a ella, porque de alguna manera en nuestra base vamos a recubrir a ella durante el taller. ¿Vale? Un poco para que lo tengáis de referencia y de reflexión personal, ¿vale? En relación a la inteligencia emocional, hay varios autores que han hablado de ella en la historia. Y uno de los que podemos decir que la han mencionado, la tienen en cuenta, es a los tutores, que nos decía que... Y de referencia emocional, podría ser enfadarse. Si podemos decir enfadarse, por decir las cosas claras, muchas veces. En el momento oportuno, con la persona adecuada, en el tono adecuado, o sea, eso que es tan complicado, ¿no? Por lo cual, lo considera como nada sencillo, ¿vale? En esa época ya, Aristóteles nos hablaba de la importancia de tener una gestión emocional y que es importante para David. Bueno, ¿qué le pasa? No sé si ustedes conocen a Goleman. Sí, sí. Goleman es uno de los estudiosos psicólogos de la inteligencia emocional y para no enrollarme mucho, la idea fundamental de este señor es que, considera que hay dos inteligencias fundamentales para la vida, que es la intrapersonal, que es la relación conmigo mismo, ¿cómo me comunico yo conmigo mismo? ¿Qué cosas me digo? Cuando estoy solo, tengo la capacidad de la soledad, o los vasos pasados. Y la inteligencia interpersonal, que es la capacidad de relacionarme con los demás, pero desde lo que yo soy. Si yo no me sé relacionar conmigo mismo, cuando entro a la relación con los demás, no soy auténtico, soy falso. Y le pasa al 80% de las personas, que por querer buscar a los demás, se comportan de maneras que no son las auténticas, como ellos realmente son, ¿no? Pues para no decir un rechazo, para no discutir, pues para sentirse querido, y eso les pasa muchísimo. Entonces, él habla de esas otras cosas. Luego, hay otro señor, que se llama Gartel, ¿lo has escuchado? Sí. Que ese señor hablaba de las ocho inteligencias, es que me lo he dicho. De las ocho inteligencias, él no tenía sus inteligencias, ¿no? No solamente estaba la inteligencia matemática, lingüística, también está la inteligencia musical, la inteligencia naturalista, que es la capacidad de tener en la naturaleza, de desenvolverte, orientarte... Bueno, yo se la tengo como fatal. Me voy a decir como mal. Pero bueno, todo es cuestión de observar y fijarme, venir y poner atención, porque luego me doy cuenta de que si pongo atención, en intención, tampoco soy tan mala de tal forma. Luego está la inteligencia corporal y extensiva. Estas personas que tienen mucha facilidad para aprender un deporte, que corporalmente son muy ágiles, pues eso es otro tipo de inteligencia. Y también consideraba las dos inteligencias de goleman, la intra y la interpersonal. Con lo cual, volvemos a repetir, y esas dos inteligencias son básicas y están en nosotros. Y luego quería mencionar a una doctora, investigadora del ser humano, que ha trabajado con más de 18.000 personas en su día, y es bastante actual. Joaquín Aguermante afirma que la inteligencia emocional se nutre de la aceptación o el rechazo que hemos recibido de nuestros padres. En todo. No es cuestión de que es cuestión de echarles las culpas, ni de sentirnos culpables nosotros y los padres. Es cuestión de comprender, y de entender que este punto de vista también nos da pistas, para saber que nuestra gestión ha defendido mucho de si hemos sido aceptados solo por nuestro padre o nuestra madre. Y además dice que el mayor drama infantil es dudar de las propias capacidades. Y eso viene de si tu padre o tu madre creían en tus capacidades. Porque el niño de 0 a 12 años, confía en sí mismo si los padres confían. Se acepta a sí mismo si los padres le aceptan a él. Se rechaza a sí mismo si los padres le rechazan a él. Porque aprende de lo que su referencia le está haciendo. Ahora, ¿qué hacemos ahora? ¿Ahora qué hago? Claro, porque yo ahora tengo inseguridad y eso es debido a ellos. Pues no. Ellos no han hecho lo mejor que han sabido como los abuelos o los autoabuelos. Es cuestión de que ahora tú cojas la pena de tu vida y trabajes la autoaceptación en la confianza en ti mismo con herramientas que te echabas de la vida y que no estás observando. Porque eso también es muy fácil decir. No, no, es que mi padre no me lo había metido. No es que mi madre no sé qué. Bueno, pero también había un montón de cosas alrededor que no os quería observar. Porque si tu madre te acepta, si tu madre no te acepta tu padre sí. Eso pasa. Que hay que vivir a lo bueno que funciona. ¿Para qué? Para no hacerte responsable de tu vida. Bueno, como somos niñas, pues lo vamos a perdonar. Pero cuando somos jóvenes, cuando haya ido un repetir juego bastante interesante, que te lo voy a entrar, y cuando somos adultos, pues ya el testigo es tuyo. Así que nos toca aprender en este curso, de paso estamos ahí y todos. Vale. El tema de las familias, eso es un tema bastante complicado, que profundizaremos si queréis. Pero es que esto ya son horas horas para hablar de... Bueno, según estaba hablando, Relecán, yo pude un segundo. Sí. Me ha venido a comentar un ejemplo de dos hermanos que tuvieron un padre alcohólico. Uno era padre de familia, ejecutivo y responsable de una empresa, y el otro era educador de las obras. Y a ambos se preguntó que por qué estaban en esa situación. Y los dos habían respondido por lo mismo. Por la figura de mi padre. Uno sabía el modelo que no quería seguir, y el otro no sabía que los liderados subían. Pero es un poco el resumen de lo que estábamos hablando. No sabía. Bueno, este... Este es el objetivo de apoyar porque, de alguna forma, el cerebro... Los seres humanos nos diferenciamos del resto de seres por nuestro cerebro. No sé si conocéis que hay tres partes. El cerebro... El que está subido es el cerebro reptil, que es el que nos permite sobrevivir. Y ahora nos cogen y nos dicen... Hay una catástrofe. Nos creo que... A no sé qué país, es un idioma que no conocemos. Y... Aún que te la voy. Pues ahí se activa el cerebro reptil. Te pones, entiendes el idioma, te apagas como puedas, y ahí actúas. ¿Vale? Es el delidad, los cazadores, cuando... Los hombres de Cromañón, y todo esto... Es hermano en sus inicios, que se levantaban de las cuevas, se iban a cazar, comían la carne, se iban a otro poblado, y ese era su cerebro principal. Luego vino el límpico, que es el que se empezó a desarrollar cuando ya se sentaron y al poblado de verdad, se empezaron a construir familia, relaciones, y había otro tipo de vida. Y ese cerebro emocional, que es el segundo, empezó a desarrollarse. Pero luego vinieron los pensadores, los intelectuales, ¿no? Y empezó a desarrollarse un cerebro más superior, que es el neoportical, que es el que tenemos dividido en dos. El derecho y el izquierdo, ese se suena, que es el que está en el camino. El caso es que los dos tenemos ese cerebro estructuralmente en nuestro cuerpo, pero no lo tenemos potencial, no lo tenemos desarrollado o activo. ¿Vale? Estamos bloqueados en el del medio, porque nuestros padres o nuestros hermanos no nos quisieron y estamos ahí enredados y no tenemos la capacidad de encontrar trabajo, con el dinero que nos merecemos, que es el que nos lo va a invertir. Si tenemos este cerebro bien desarrollado y activo, todo el mundo trabajaría y todo el mundo tendría confianza en sí mismo. ¿Vale? Pero tenemos ese bloqueo. Lo queríamos poner para que entendierais que no es simplemente las teorías que estamos diciendo. Hay un estudio científico y neurocientífico que explica muchas de las consecuencias. ¿Vale? Si uno no tiene confianza en sí mismo y tiene saludable el cerebro de ti, que es el que es. Cuando los padres de los médicos no te protegen, cuando te dicen que tú puedes, cuando te dejan hacer las cosas por ti mismo, cuando te reconocen, ese cerebro se desagüe. Cuando el padre te levanta, te dice, ¡ay, ay, que te vas a caer! Te estás protegiendo todo el día. ¡Ay, no, no, salas, que te hace frío! ¡Ay, no te vas! Todo el día sí, eso es un poco pesado. ¡Perdonen! Yo sé que es un parálogo lo mejor que sabes, ¿vale? Pero bueno, yo soy profesora de trabajo y veo a los niños y a los jóvenes y están endeblando lo siguiente. No se saben sostener, tienen un cuerpo, les hacen silencio, les están todo el día metidos en discusiones porque no tienen confianza en sí mismo. Se cree que lo que el otro les dice es verdad. Porque tienes que mirar mal, porque tú me has dicho no sé qué y tienes que entrar al juego de lo que eres de verdad, si tú no te lo crees no tienes que entrar a visitar con nadie. Te falta muchísima confianza y eso se establece en el cuerpo físico, en el yo puedo, en la autonomía. Y no nos vemos. Sí, puede ser infinito, pero... Bueno, veis, se lo sabe. Tener la confianza antes de la confianza se establece la autoestima. La autoestima se da cuando tú le dices ¿qué voy a hacer esto? ¿qué voy a hacer esto? Lo voy a entrenar. Y cuando ya lo entrenas ya sabes que fue, haciendo lo otro. Pues entonces tienes confianza. Claro, si cuando estás forjando la autoestima te empiezan a decir, te empiezan a cuestionar, pues le empiezas a dudar. Y no puedes tratar de tener confianza en ningún momento. ¿Cuál es la cualidad humana que te permite tener confianza? Y no entrar en un descontrol emocional. Es la voluntad. Trabajar la voluntad y la disciplina, que no es autoritarismo, es voluntad. Y la voluntad es yo quiero esto y lo hago. Aunque tú me digas y me empiezas a decir, por ejemplo, yo quiero beber agua por la mañana calentita porque me sienta bien. Y te levantas a beber agua y ya vas a tomar todo tu café. Anda, que es caliente, menuda, pero... Entonces empiezas a dudar de eso y no lo haces. Yo quiero estar saludable y quedarme a ver agua con y no por la mañana calentita. Lo hago para que a ti no te guste. Y ya está. Eso es su voluntad. O levantarme a la noche de la mañana y de la noche. Eso es voluntad porque yo lo decido. No quédate en la cama donde vas un domingo si tienes que descansar. Venga, sí, al final haces caso. La capacidad de supervivencia también te lo da en tener obertir y todo esto al final te da salud física. Esto es lo que dice la mente saludable. Yo puedo. No es yo puedo con todo. Yo puedo con lo que puedo. Y con lo que no, pues a mi propia me ayuda. Pero no soy un no puedo de nada. Soy un puedo de lo que sea. Sí, y de lo que no. Pues no. Pero no tengo que liar. Ah, la historia de la motivación que no está es esta parte. es una maestra especialista en inteligencia emocional, comunicación de trabajo, conferenciación, un montón de cosas con la que ha aprendido también durante muchos años y ella propone la escalera de la motivación común. que lo primero de todo que tenemos que subir se llama autoconocimiento que te da la confianza de la que hemos hablado. y ahora os preguntar ¿quién es de vosotros o quién es de vosotros se anima a salir de aquí y hablar delante de todo diciendo quién eres? a presentarse. Hablar de ti. Es algo que nos genera problemas, ¿no? ¿Qué nos ocurre? Que no tenemos el conocimiento de nosotros mismos como para salir de aquí a decirlo con tranquilidad, ¿vale? Esto es una dificultad. No lo han enseñado en el colegio. En el colegio hay una asignatura que nos dice ¿tú quién eres? Pues yo siempre pito él juega el fútbol y me gusta la chuche. Bueno, está muy bien. Muy bien. ¿Qué más lo que uno te entiende de ti? Entonces, la capacidad de profundizar en uno se puede enseñar desde pequeño. Y me gustaría decirse un ejercicio con el compañero. Y es simplemente el No, minuto. Es que aparte del autoconocimiento de otra base y es lo que os quería decir para luego poder acceder a otro tipo de niveles. El otro nivel es la acoacentación y lo mismo aquí yo digo yo puedo ¿vale? Acoacentación dice yo siento y pongo límites a lo que siento de forma gestional porque si hasta me voy a llegar y hasta donde no pongo mis límites. Es decir que si hay una situación conflictiva en la que se está metiendo conmigo en vez de al trato contesto de una manera con los límites que para mí son adecuados. no me salgo ni contesto alto ni digo palabras irrespetuosas ni nada. Y todo eso es gracias a que sé quién soy. Y yo pregunto ¿Quién eres? ¿Quiénes sois vosotros? Luego aquí salía la automotivación. Y esto es yo aprendo. Porque si una persona no sabe quién es ni lo que quiere no podrá creer en ello porque esa capacidad de la contestación dice yo creo en mí. Yo acepto esto y creo en esto y me da la posibilidad. Si no sé quién soy y lo que quiero no puedo creer en ello y no puedo aprender porque yo voy a aprender si pienso que no tengo. Estoy elaborando pendiente de que no tengo. De que no. ¿Vale? Entonces el ejercicio que yo quería proponer es trabajar el autoconocimiento diciendo quiénes sois. Bueno, Rebeca, estoy en el ejercicio primero. Y así ya en esto nos relajamos un poco. Esta ejercicio a mí me supuso algo bastante complicado porque hablar de aquí es como ¿Por dónde puedo empezar? Pues mi nombre Rebeca, vea, vengo de familia humilde. Mi padre Páez Vasco mi madre es tremeña yo venía de Madrid y por eso considero que tengo la capacidad de aceptar la diversidad de personas. Tengo la capacidad de la población. Por mi vida deportiva me he dedicado durante muchos años al deporte y a la educación considero que una de mis cualidades es el dinamismo la expresión compasión y la fuerza. La fuerza en mi movimiento. Trabajo con jóvenes desde hace mucho tiempo y ellos necesitan que esté a su lado por eso la tolerancia es muy importante que aunque ellos hagan y hagan con los mayores burras del mundo pueda seguir a su lado de ellos sin juicio y además pueda acompañarles en el movimiento que ellos tienen. No sé si he contestado o no a quién soy yo pero creo que he dado algún dato más de lo que podría decir inicialmente. Me llamo Rebeca soy de Madrid y soy profesor. He dado algún dato más y esos datos es porque es un trabajo personal que podríamos decir no, hablar de las cosas positivas de uno es el repotente. La es la capacidad de reconocer lo que uno hace bien y lo que uno tiene que mejorar. Y si yo digo qué cosas tendría que mejorar yo creo que mi excesivo perfeccionismo o exigencia de hacer las cosas súper bien me da muchísima tensión me genera mucha tensión y considero que es algo que debo de relajar y aprender a tomarme las cosas de otra manera ¿no? Por deciros algo ¿vale? Y también para mí una cosa que creo que debo mejorar es acercarme a las personas como hace mi padre y hace mi hermano esa capacidad de expresión libre sin miedo que el otro pueda pensar que lo que dice es esta forma bueno pues si os quiero dar este ejercicio durante un minuto con el compañero le decís quiénes sois el compañero no interviene ni contesta ni pregunta solo escucha solo escucha un minuto un minuto de vlog decimos cambio y hacéis el ejercicio en el mes y sobre escucháis algo más ¿qué? ¿qué es lo que pasa? ¿que es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿que es lo que pasa? pero a veces no le ha salido hecho no decirse a favor sino dejarse un poco la evidencia ¿os ha pasado? bien, pero no si entonces no sale bien bien bien, ahora para terminar este ejercicio simplemente con lo que habéis impulsado en el papelito amarillo que tenéis en las puntitas escribirle al compañero si queréis lo vea por ahora tres cosas positivas que le habéis visto de su persona con el discurso que os ha dado en el amarillo que veis tres liancitos, escribís tres cosas positivas que os gustan de él de ella ¿vale? que lo habéis observado o notado con el discurso que os ha estado dando a veces no hace falta que escuchar a la persona con mirarla y ya se le ve o sea que si a uno no se le ocurre nada pues que piense en la persona y decir a esta mujer le veo la puerta pero le sale por todo a lo largo cuando lo tengáis se lo entregáis un regalo de decir grasa para terminar esta parte lo que pensé en la escalera es que ese ejercicio es un ejercicio de autoconocimiento súper básico o sea que para hablar de eso no tendrás que saber quién eres entonces está a ver este vídeo que es muy atento ¿no? realmente esto se puede hacer una segunda y una tercera vez porque cada vez que habláis como no podéis decir va a ir diciendo más a no tener tiempo suficiente pues no vamos a seguir ¿vale? esto podéis hacer lo que queréis pero es la base de todo por eso que os han dado si creéis fielmente en que eso os permite el éxito de nuestra vida es lo que os permite conseguir las cosas que queréis y creéis en ello sin dudarlo estaréis motivados para cualquier cosa motivados aprenden motivados a superarse motivados lo que sea pero lo principal es quién soy yo y qué creo de mí mismo acepto eso de mí os le diré que estoy poniendo el peado realmente el trabajo de la creencia positivas y limitadoras es un trabajo para hacerlo durante un tiempo no es en 10 minutos pero bueno son pistas que os estamos dando para que vayáis con información que pueda serán como útil o lo que vale o lo que no es en 10 minutos no es en 10 minutos Gracias.